¡Hey! ¿Qué tal? ¿Sachavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Ya, se nos fue, se nos fue el año 2019, otro gran año o no tan gran año para el mundo de Yu-Gi-Oh! Se nos acaba de ir y nos ofrecieron cosas muy buenas, productos bastante buenos, todos compramos como locos muchísimas cartas, pero también hubo grandes, grandes decepciones en este año 2019 y de eso vamos a hablar en este video. Antes de que se me pongan como locos poniendo cosas hates ahí en los comentarios, déjenme les digo que las decepciones no significa que sean decks malos, no significa que sean decks horribles y no significa mucho menos que no te tengan que gustar. Ojo, yo respeto el gusto de todas las personas, pero tienes que aceptar cuando algo pues no fue lo que todo el mundo decía que iba a hacer. Yo respeto que si alguna de estas barajas o arquetipos que estén en este top te gusten mucho, pero también no te tienes que cegar en decir es que son la mejor baraja, es que yo te voy a ganar, es que esto y lo otro. No, 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 no te ciegues en eso carnalito, nada más hay que ser honesto contigo, contigo mismo y todo lo demás para decir, pues la neta a mí sí me gustó cualquiera de los arquetipos que salieron aquí, pero la verdad es que sí, no fueron la gran cosa. Entonces vámonos ahora sí con el top 5 de decks o arquetipos que decepcionaron en el año 2019 en el mundo de Yu-Gi-Oh! 5 Empezamos en el número 5 y en el número 5 está el deck o arquetipo de los Mariscises, sí, estas monitas que salieron en la expansión, o bueno, empezaron a salir en la expansión de Dark Nails Storm y después ya salieron más de lleno en la expansión de Rising Rampage en julio 26, si no mal recuerdo de este año 2019 y parecía que iban a estar bastante buenas porque podían equiparse links y podían hacer muchos links y relinks y no sé qué tanto y podían meter al sapo ese que niega todo y dejabas un campo impresionante con un link y un grandote ahí en la zona extra y bastantes links equipados hacia ellas y la verdad es que no fue así, o sea, realmente se veían muy padres las repeticiones, pero ya en la vida real, esto debido a que cuando leías bien la carta, pues ya sabías a dónde tirar la Impermanence y ya nomás le decías, ¿es ese el que se equipa todo? Sí, ah bueno, Impermanence y leo, ya no se podía recuperar de absolutamente nada y como gastan tantos recursos en hacer tantos monstruos links, es muy difícil que la baraja remonte, o sea, sí tiene muy buena recuperación, de hecho, de los decks que están ahorita en este top, este es la baraja que tiene más recuperación después de que le pare en el combo, pero le cuesta bastante, créanme que yo nomás le hacía a Ding Gearsow a un monstruo link y se rendían, o nada más le hacía a Impermanence y ya no se equipaba nada y se rendían también, entonces aquí están las marinceses que muchos de ustedes pensaban que iban a hacer un deck súper, súper, súper extremadamente fuerte y la verdad es que nomás quedó en eso, en que se veía muy padre en los videos, así los combitos y todo y pues ya hasta ahí llevo. En el puesto número 4 de estas decepciones del año y hasta a mí me dolió porque la verdad yo los jugué y la verdad yo quería que fueran relevantes en el mundo del metagame y todo eso y pues, pues más ahí están bien bonitos y me refiero a los gladiadores, sí, los gladiadores que a mí me gustan mucho tuvieron un segundo aire en la expansión de Chaos Impact que salió en octubre 25 del año 2019. Yo estaba esperanzado en que este arquetipo de los gladiadores volviera a resurgir de entre las cenizas porque se me hace un muy buen arquetipo, aparte las nuevas cartas le daban como que una esperanza, o sea, realmente era como que dos negadores, ahí está bastante chido. Lo malo de la baraja es pues que, ¿cómo les explico? Pues si empiezas a tu oponente ya perdiste. Es muy difícil que la baraja pueda jugar en segundo turno y más porque el combo principal es lo único que puede hacer la baraja. Si no puedes hacer el único combo para dejar esos dos negadores, ya no puedes hacer absolutamente nada. O sea, la baraja está hecha y derecha y está exclusivamente hecha esa baraja para hacer ese combo. Normal Summon, un monstruo o el conejo Normal Summon, hacer Link y con el Link quitar y meter otro del deck al campo y del deck al campo meter uno de la mano, pero donde te pare ese combo ya, ya no puedes hacer nada. O sea, ya se murió, se murió tu esperanza. Entonces, cuando vas de segundo que tu oponente tiene respuestas para cualquiera de estas situaciones, pues ya, te rindes fácilmente. No tiene nada de recuperación esta baraja, o sea, se los juro que sí está muy padre el combo. Y se los digo porque yo lo jugué, pero realmente le disparan el combo. O le haces Baylor, le haces Ash, le haces Imperman, lo que sea, a Link. Y ya, ahí se quedó, bueno, pues va, ¿no? O sea, sigues tú. No hay nada más que hacer, o sea, eso es lo malo de la baraja. Que sí se vio muy padre con esos combos y que ahí andaban los chinitos haciendo que los combos Links y que no sé qué. Pero ya en la vida real, cuando tu oponente, pues no es una pared, lamentablemente que la baraja no da el ancho. Entonces, muy triste para mí. Realmente yo sí quería que esta baraja fuera algo relevante en el 2019. Y pues, la verdad es que no, no hizo nada. Great. En el puesto número 3, y igual que los Glider Beast, es un arquetipo bastante viejito ya en el mundo de Yu-Gi-Oh! Y que también en el año 2019 quiso ver su segundo aire, su resurgimiento. Yo sé que ustedes ya saben de quién estoy hablando, de qué arquetipo. Sí, me refiero a los Fire Fist. Este arquetipo que allá en su momento también me gustó bastante. Me gustaba mucho la sinergia que tenía esta baraja. Y que ahora, en agosto 23 del año 2019, pues tuvo nuevas cartas, nuevo soporte. Incluso tuvo una expansión para ellos solos. Y todo el mundo empezó a poner ahí el hype y el regreso de un campeón. Y que esto y que lo otro y que no están súper poderosos y hacen combos y aquello. Y pues, pues nomás hicieron eso. Nomás se veían muy padres en los likes y se veían muy padres en YouTube. De ahí en más, en la vida real nuevamente, pues no dieron el ancho. O sea, sinceramente nadie los jugó, nadie lo intentó, nadie hizo nada con estas cartas. Nadie dijo vamos a mezclarlas con otro arquetipo para ver qué combinación rara se puede hacer. Y que sí pueda combinar y que aquello y lo otro y que sí pueda tener bastante sinergia. Nadie hizo absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque el Fire Fist pues no da el ancho al menos en estos momentos. Hay mejores barajas, hay barajas que están muchísimo más establecidas. Y el Fire Fist pues ya pasó sus aires y no, ni con una expansión solito para ellos, pudo tener un resurgimiento. Qué lamentable. En el puesto número 2 y en el puesto número 1 están incluso dos arquetipos de los que yo estaba muy, pero muy, pero muy entusiasmado de jugarlos. Y la verdad dije es que van a ser la gran cosa, o sea, esos dos arquetipos, wow, están increíbles, la neta están súper padre. Y conforme fueron saliendo la verdad es que, ay, qué tristeza. ¿Por qué? Déjenme les digo por qué o cuáles son esos arquetipos. El primero de ellos que está en el segundo lugar. Me refiero a uno que salió también en la expansión de Chaos Impact. Y es nada más y nada menos que los Unchained. Sí, estos Unchained que se llaman Hakai, que así les puse yo y que se ven bastante buenos. Cuando yo los anuncié, incluso los leía y dije, wow, están increíbles. El poder hacer Link Summon con los monstruos de tu oponente. El poder destruir las cartas. El poder hacer esto, el poder hacer lo otro. Wow, o sea, la neta, sí se ven bastante fuertes. Incluso puedes hacer mucha sinergia con otras barajas como Diagrama, etcétera, que puedes hacer bastantes jugadas. Y pues, ¿qué pasó? O sea, la neta, ¿qué pasó con esta baraja? Pues simple, que tiene tantos briqueos que las barajas de hoy en día como el Orcus, como el Sky Striker, como el True Draco. Pues deciden, este, pues sí, está muy padre, muy padre. La verdad es que estas barajas que ya están muy establecidas son tan, 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 tan buenas que los Unchained no caben en este meta. O sea, el Unchained es muy buena baraja. Siento yo que es muy buen arquetipo, pero no da eso que sí tienen las barajas ya establecidas. Incluso le hicieron el feo, así que, güey, es que los puedes combinar con este arquetipo. Pero, no, o sea, el True Draco sirve mejor solo que con el, adiós, adiós. Pero es que haces muy buenos combos. No, adiós, adiós. O sea, la verdad, pobrecitos los de los Unchained. La neta, yo sí les veía futuro. Yo sí me dejé guiar. Incluso sí compré cartas de los Unchained porque se los juro que yo pensaba que el Unchained iba a ser algo fuerte. Pensaba que sí iba a ser muy buen arquetipo. Y los tuve que revender y, pues, la neta, ni les saqué lo que le gané. O sea, las revendí y fue como que, mmm, fue más el gasto que todo lo demás. Y, pues, ni modo, a veces se gana, a veces se pierde y ese tipo de cuestiones. Y por eso el Unchained está en este puesto, en el número dos. Porque yo sé que no nada más yo caí en que sus efectos se veían muy fuertes. Incluso en el nombre que dicen que se llaman Hakai se veían bastante poderosos. Y ya, pues, hasta ahí quedó. O sea, lamentable, pobrecito el Unchained. Ni modo, les tocó eso. Que nadie los juegue, que nadie le dé nada. Tal vez en otra vida, señores Unchained, tal vez en otra banlist. Ustedes hubieran sido muy buen arquetipo. Pero, de momento, no lo son. Y así, y así, y así... Llegamos al número uno. La gran decepción del año 2019. Una baraja bastante cariñosa. Hay que, o sea, los Unchained son caros. No voy a decir que no. Pero esta también está como que cariñosa. Muy esperada por todo el mundo. Yo incluido. Porque dije, son dragones. Y son bastante buenos. Y todo el mundo decía que son los nuevos Dragon Ruler. Y que hacen efectos de aquello y lo otro. Y que en la fase de batalla te ganan en un turno. ¡Wow! Están increíbles. Y en el año 2019, no fue su año. Salieron en lo que viene siendo la expansión de Mystic Fighters. En el mes de noviembre. El día 22. Y es el mes de Jorjito. Salieron ahí. Y yo dije, bueno, pues por algo están saliendo. Porque son dragones. Es el mes de Jorjito. ¡Qué buen regalo! Es un gran arquetipo. Y por más que los jugaba yo en línea. Era más como... No están haciendo nada. Hacen más jugadas mis oponentes. Que las que hago yo. Incluso en el primer gran evento. Alguien se metió con los Dragon Maid. Está grabado ahí. Le tocó contra un Madolche. Tú dirías, pues el Dragon Maid es más rápido. El Dragon Maid es más nuevo. Tiene más estrategias. Y el Madolche ya está un poquito obsoleto. Porque ya tiene muchísimo tiempo. O sea, uno puede pensar eso. No estoy diciendo que así sea. Pero le debería ganar el Dragon Maid al Madolche. Y mocos que el Madolche le dio un 2-0 al Dragon Maid. No metió las manos al Dragon Maid. Así nomás se quedó... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima de baraja! Y yo veía gente comprando esta baraja. En más de 6 mil pesos. Y para... Pues... Pues para nada. No han hecho absolutamente nada. No digo que jamás vayan a hacer algo. Tal vez en un futuro las Dragon Maid sí se pongan un poquito mejor. Porque como que le están sacando más refuerzos. Aparte con la nueva Master Rule. Pues bueno, ya puedes tener 5 fusiones en la zona principal. Si la necesidad de un monstruo Link. Pero... No lo sé. O sea, es aternernos al futuro. Entonces, en el momento. En el hoy. En el presente. En lo que tenemos que estar viviendo. Esta baraja no está dando el ancho que todo el mundo decía. ¿Cómo? Que eran los nuevos Dragon Ruler. Que solamente un Dragon Maid le podía ganar a otro Dragon Maid. Que van a ser tier 0. Que están impresionantes. Los YubiTubers también. Esta baraja está loquísima. Y que aquello y el otro. Y pues... Ya... Pues ya... Así nomás se quedó en la nube. Se quedó ahí arribita los Dragon Maid. Pues... Ni modo. Así pasa cuando sucede. Las Dragon Maid. Una lástima. Porque yo también me dejé guiar por muchos videos de YubiTubers. En los que... Wow. Están muy fuertes esas cartas. La neta. Están... Wow. Están muy buenos combos. Y ya cuando los empecé a jugar yo. Dije... No. El Orcus y el Sky Striker. Y el True Draco. Y esos siguen siendo mejores Dex. Así que... Este... No Dragon Maid. Adiós. Me gustan mucho los dragones. Pero ustedes de momento. A un ladito. Tal vez en un futuro las juegue. De momento. Pues no. De momento sigo jugando mejor Orcus Sky Striker. Que está... Está mil veces más estable. Haces más cosas, más interrupciones. Y haces más de todo. Una lástima por las Dragon Maid. Que... Eh... Parecía que iban a ser buenas. Pero al final. Fueron una gran, gran, gran decepción. En el año 2019. Y hasta aquí el videoaxo. De las cinco decepciones. O cinco arquetipos. Que decepcionaron en el año 2019. En el mundo de Yu-Gi-Oh. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjamelo todo en los comentarios. Pero recuerda que todo podemos debatirlo. Sin insultos. Sin decir esto. Decir lo otro. Recuerda que tienes que ser un poquito más objetivo. Aunque a ti te gusten estos arquetipos. No tienes que cegarte. Como yo. Yo soy muy fan de los... Eh... ¿Cómo se llaman? De los Glad Orbeez. Y de las Dragon Maid. Y las cosas como son. No son muy buenos arquetipos en estos momentos. No me ciego. ¿No? O sea, así como que... A mí me gustan los Dragon Maid. Y claro que sí. Voy a ganar un mundial. Voy a ganar esto. Voy a ganar otro. O sea, no, no, no. Bueno, tal vez en un futuro sí puedan llegar a ser buenos arquetipos. Pero como yo se los he dicho. Mientras la Barley's que estén sacando Konami. No tenga mano... Mano dura. Mano fuerte. De que realmente maten de tajo a esas barajas que ya tienen más de un año jugándose. Estos tipos... Estos arquetipos no van a poder ver la luz. Ni el Unchained. Ni el Dragon Maid. Ni el Fire Fist. Ni el... Ni este... Lo que ven diciendo... Este... El... 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 Y el... El otro que mencioné. El Glad Orbeez. O sea, no van a poder ver la luz simplemente porque las barajas meta son muy fuertes. O sea, son demasiado fuertes. Tal vez con la nueva regla. La nueva Master Rule que ustedes les dicen Master Rule 5. Que así no se llama. Pero ustedes que les dicen Master Rule 5. Le den oportunidad a otras barajas como estas que salieron en este video. Para resaltar. Pero siendo muy sinceros. Si la Barley's no le pega a los decks que están ganando en estos momentos. Ni la nueva Master Rule va a evitar que esos decks sigan ganando. Entonces, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Espero les haya divertido. Y sobre todo, hayan dejado su bonito like y todo ese tipo de cosas. Nos vemos en la próxima. Esto solamente es un juego. Así que siempre hay que divertirse. Y nos vemos ya en el 2020. Adiós. Cha paisa decepcionada. ¡Woo!